bueno para los que se acuerdan de la casita de árbol pues aquí verdad le estamos haciendo finalmente el techo en el techo obviamente construimos una base triangular entre los tres árboles y luego entonces que está dura de por sí una base de triangular aquí bastante fuerte y encima le pusimos entonces el cuadrado donde entonces van a ir las planchas de zinc de perdón de madera 2 de 4 pulgadas que entonces que va a ser el el techo como verán es un techo bien fuerte porque está este triángulo y entonces está este cuadrado encima que está el cuadrado está tanto en el árbol atornillado como descansando en el triángulo o sea que tiene doble seguridad no y entonces ahí van las tablas nada para los que querían ver lo que era la casita de árbol los que quieren ver cómo es la la vista desde mi finca desde la casita de árbol pues así iría quedando un boom se acercan aquí ahora el hueco